TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, local 1, San Vicente de Tahuatahua. Este lunes 4 de enero de 2021, a nivel nacional, se comenzó a rendir la prueba de transición universitaria, más conocida como la PTU. En su misión, uno de los locales designados para rendir esta prueba fue el Colegio Almenar, hasta donde llegaron alumnos de diferentes lugares de San Vicente, Peumo, Pichidegua y Las Cabras, lugar donde también se tomaron los resguardos sanitarios para rendir esta prueba. El proceso de ingreso, nosotros estamos tomando la temperatura, están pasando por un pediluvio, más se está en el aseo de las manos con alcohol gel. En cada sala tenemos un dispensador de alcohol gel y tenemos mascarillas de cambio cada dos. Este año somos la sede número uno de la comuna, llevamos seis años participando en este proceso, nos asignaron 220 niños este año, 194 asistieron a rendir la prueba. ¿Cómo fue el proceso en este caso? El proceso fue tranquilo, los niños han respetado el protocolo de entrada, de limpieza, de traer su mascarilla, mantener el distanciamiento. Contamos con 35 personas que están trabajando para la toma de este proceso, contamos con representantes de la Intendencia y carabineros que nos apoyan en todo momento. La diferencia es que estamos haciendo este proceso bajo la pandemia, con un aforo mucho menor del que estamos habitualmente acostumbrados a trabajar, y lo que sí he podido rescatar, que los niños yo creo que respetaron mucho y fueron muy responsables al no asistir a aquellos que estaban con síntomas o que estuvieron en algún contacto estrecho con alguien también con el virus. ¿Este proceso cuándo continúa? Continúa mañana martes 5, miércoles tenemos sanitización del establecimiento, y jueves y viernes continuamos con el proceso del otro grupo de estudiantes, también con las mismas pruebas, jueves lenguaje y ciencias, y el viernes matemáticas e historia. Y después va a haber otro proceso a fin de mes, que no tenemos la fecha, para todos aquellos alumnos que no asistieron a rendir la prueba, por encontrarse con el virus. Todo bien organizado, todo su protocolo, todo con su distancia, y fue una buena experiencia para mí, y igual cansadora. ¿De dónde eres tú? De Pichidegua. ¿Y el proceso en sí, la prueba, era muy difícil? No, solamente comprensión lectora, tocó hoy, y nada más que nada, solamente leer. Pero no, en sí no era difícil. Muy bueno, todo bien, bien organizado, todo tranquilo. ¿A qué hora se inició? Como a las 11 y tanto. Todo súper bien, tranquilo. TBO Informa, es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17, y sábados de 9 a 14 horas. Ópticas Bono, claramente mejor, con horarios de atención de 9.30 a 14.30 horas, horario continuado de lunes a sábado, y con atención online a través de Instagram, Facebook y al WhatsApp, más 569-47-57-6919, Genaro Lisboa, número 346, Local 1, San Vicente de Tahuatahua.